Uruguay Vs Inglaterra en vivo online por la segunda jornada del grupo E del Mundial Sub-20. Ambas selecciones meden fuerzas este jueves 25 de mayo en el Estadio Ciudad de la Plata. El equipo de Uruguay lo dio todo para lograr vencer con todo el equipo preparado con buenos movimientos y pases increíbles. Al igual que Inglaterra estuvo muy fuerte y con sus pases increíbles. Uruguay reacciona e intenta dominar el juego en estos minutos. La Celeste intenta conectar en busca de la calidad individual de Luciano Rodríguez, muy activo en estos minutos. Los equipos se lo dieron todo. En los minutos de mucho suspenso. Pero soltando el equipo ganador del día de hoy.